...muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo... ...bienvenidos a Castilla y León... ...Castilla y León es una comunidad autónoma española... ...su territorio se sitúa en la parte norte... ...de la meseta de la península ibérica... ...tiene una superficie de 94.226 kilómetros cuadrados... ...cuenta con nueve provincias... ...Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria... ...Valladolid y Zamora. Ávila Ávila es una ciudad inmunecita... ...es capital de provincia homónima... ...y de la comarca de Ávila... ...con una superficie de 213,91 kilómetros cuadrados... ...a una altitud media de 1.131 metros... ...sobre el nivel del mar... ...perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León. Ávila, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985... ...y desde el 2005... ...está integrada en la Red de Judería Española. Bienvenidos a Ávila. Florentas, la Comunidad en Ávila... ... squadra yrenres en el circuito... ...y desde entonces a la provincia… ...muy bienvenidos a La пришida an unintended de la ciudad. A lament cane armonía y ac collaborating... ...at foods que han realizado un camino... ...y desde son los semámetros cuadrados... ...y desde entonces a la provincia... ...por favor cuidado con toda την audiencia. Los changings son más grandes que puedan бол victims... La Plaza del Mercado Chico. Su verdadero nombre es Plaza de la Victoria. Todos los ovulenses la conocen más con el nombre de El Chico. Es la plaza mayor de la ciudad. Aquí tienen lugar los principales acontecimientos de la ciudad de Haga. La muralla de Abel se ha convertido en el símbolo universal y monumento más relevante de la ciudad. Está considerado como el mejor recinto murallado medieval de España y Europa. Existen varias teorías de la fecha de su construcción. Tiene un perímetro de 2.516 metros, 9 puertas, 2 portones y 87 torres o cubos. Los muros con 3 metros de grosor y 12 metros de altura. La muralla de Ávila es bien de interés cultural en la categoría de monumento desde el año 1884 y patrimonio de la humanidad polo-mesco desde el año 1985. Es propiedad del Estado español y gestionada por el Ayuntamiento de Ávila. Estas son las murallas de Ávila. Bienvenidos a Burgos. En Castilla y León. Burgos es un municipio y ciudad. Esta es la capital de la provincia homónima, situada en la comarca Alfos de Burgos, con una superficie de 107,8 kilómetros cuadrados, a una altitud de 859 metros sobre el nivel del mar, perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León. Bienvenidos a Burgos. El solar del CIM es un monumento conmemorativo que hace honor al CIM. Este se encuentra en el lugar que supuestamente él tuvo la residencia, la casa propiedad que luego pasó a mano del monasterio de San Pedro de Cardeña. La Catedral de Santa María de Burgos, templo de culto católico, dedicado a la Virgen María. Desde el año 1984, la Catedral está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es la única catedral española que tiene esta distinción de forma independiente. Se ha convertido en el monumento más representativo de la ciudad. Este templo fue la primera construcción española edificada en estilo gótico clásico y de seguir los modelos franceses. El castillo de Burgos, erigido por el conde Diego Porcelos en el año 884. Este fundó la ciudad y este espacio sirvió de puesto de vigilancia de los territorios cristianos. La fortificación creció al igual que la ciudad, hasta edificar en su interior una alcaza real. Fue relevante el asedio que sufrió durante la guerra de sucesión castellana. Este ha sufrido siglos de abandono e incendio. La fortificación ha experimentado una serie de intervención arqueológica. El parque que lo rodea ha pasado a ser un bosque forestal. Los muros del castillo y el mirador ofrecen unas increíbles vistas panorámicas de la ciudad de Burgos. Estamos en León. León es un municipio, ciudad y capital de la provincia homónima, situado en la comarca tierra de León. Tiene una superficie de 39,3 kilómetros cuadrados y una altitud de 837 metros sobre el nivel del mar. Perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y Lima, esta ciudad ofrece visitas a museos, iglesias, conventos, parques, jardines, etc. Venga a descubrir León. La muralla de León son la excelente muestra de los orígenes romanos de la ciudad. Estas delimitan lo que hoy se llama casco antiguo. Son de origen romano y con trazas medievales. Esta muralla está considerada como una de las más antiguas que se conservan en España. Desde el año 1931 forma parte de la lista de monumentos artísticos de España. La Plaza Mayor. Al principio fue llamada Plaza del Paz. Esto era debido a la gran cantidad de panadería y hornos que había en su alrededor. Edificada en dos fases. La primera de 1654 a 1672. Trazada por el padre Antonio Ambrosio. Al producirse un incendio en la ciudad de León en 1654, éste arrasó varias manzanas del caserío de la antigua ciudad. Francisco del Piñal diseñó en sus planos la planta trapezoidal, cuya construcción finalizó en 1677. La Catedral de Santa María de Regla de León, conocida como Pulcra Leonina, que significa Bella Leonesa o simplemente llamada Catedral de León. Es la sede episcopal de la diócesis de León. Está consagrada bajo la vocación de la Virgen María. ¡Gracias por ver! Esto es Castille y León. Palencia. Es un municipio, ciudad y a su vez capital de la provincia. Se encuentra en la comarca tierra de Campos. Tiene una superficie de 94,95 kilómetros cuadrados. Y a una altitud de 749 metros sobre el nivel del mar. Perteneciente a la comunidad autónoma de Castille y León. Es una ciudad donde podrás disfrutar de museos, monumentos religiosos, parques, jardines y rica gastronomía. La Plaza Mayor de Palencia. Anteriormente la antigua Plaza Mayor estaba junto a la Catedral de Santolín. La plaza que hoy podemos ver data del siglo XVI. Ya ha sido y es el espacio cívico y comercial de la ciudad. Tres cuartas partes de esta están cubiertas por su portal. Aquí se encuentra el edificio del Ayuntamiento. Edificación neoclásica de finales del siglo XIX. Venga a conocer Palencia. La Iglesia de San Miguel. Se construye a principios del siglo XI por Fernando I y el Obispo Miró. Más tarde se eligió la actual Iglesia de San Miguel en el siglo XIII. En el interior, tres naves divididas por pilastras que sostienen las bóvedas de crucería. El altar está presidido por un Cristo del siglo XV. El santuario desde el año 1931 está declarado un monumento nacional. La Catedral de Palencia. La Santa Iglesia Catedral Basílica de Santolín de Palencia. Más conocida popularmente como la Bella Desconocida. Dedicada a Santolín, mártir patrono de Palencia. La Catedral, que hoy podemos ver, es de estilo gótico. Edificada sobre la anterior románica. De la que apenas se conservan vestigios. En el año 1321 es cuando se empezó el actual Templo Gótico. Las obras se prolongaron hasta finales del siglo XV. Esto hace que contengan elementos de distintas épocas y estilos. Fue el primer monumento del municipio de Palencia en ser declarado Monumento Nacional. Lo obtuvo el 3 de noviembre de 1929. La Catedral de Palencia es la tercera catedral más grande de España. Tiene 130 metros de largo por 50 metros de ancho. Y una altura de 43 metros. Bienvenidos a Salamanca. Salamanca es un municipio, ciudad y capital de la provincia homónima. Pertenece a la comarca Campo de Salamanca. Tiene una superficie de 39,34 kilómetros cuadrados. Y una altitud de 798 metros sobre el nivel del mar. Perteneciente a la comunidad autónoma de Castilleño. Ven a conocer Salamanca. El Centro Documental de la Memoria Histórica. Realiza exposiciones temporales como permanentes. Con el objetivo de mostrar su fondo documental. El acceso es gratuito. La Catedral Nueva. Esta fue edificada debido a quedarse pequeña la Catedral Vía. Su construcción comenzó en 1503. Quedando inaugurada en 1733. En la promoción inicial intervinieron los Reyes Católicos. A petición del Cabildo Catedral. Este ejemplo estaba usado a la vieja Catedral de Salamanca. La Catedral Vía de Salamanca. Dedicada a Santa María de la Sede. Fue edificada a lo largo de los siglos XII y XIII. Por orden del Obispo Jerónimo de Perigoro. Hombre de confianza de don Rodrigo Díaz de Libar. El fin. Templo con planta basilica. Detrás nave y crucero. Conformando una cruz latina. De factura románica en su conjunto. El inmueble está rematado con bóvedo de transición al gozo. No olvides la subida a las torres de la Catedral. Tendrás la oportunidad de caminar por las terrazas exteriores. Y las balaustradas que asoman al interior del templo. La Universidad de Salamanca. Fundado en 1218 por Alfonso IX de León. Como estudio general. Obtuvo el título oficial de universidad por el Real Cédula de Alfonso X el Sabio. En 1252. Alberga desde los años 40 del siglo XX. En lo que fue el Colegio Real de los Jesuitas. Se ha convertido en la universidad activa más antigua de España. Y del mundo hispánico. Y la tercera de Europa. La plaza mayor de Salamanca. Data del siglo XVIII. Comenzó a edificar en 1729. Estamos en Segovia. En Castilla y León. Segovia es una ciudad, municipio y capital de provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Tiene una superficie de 163,59 kilómetros cuadrados. Y a una altitud de 1.002 metros sobre el nivel del mar. Segovia es una ciudad declarada Patrimonio Mundial por la UNED. Ven a descubrir Segovia. El acueducto de Segovia está considerado como la obra de ingeniería civil romana más importante de España. Y se ha convertido en símbolo de identidad de la ciudad de Segovia. Construido originalmente para el transporte de agua. Se cree que fue levantado en la época de los Fabi. Entre la segunda mitad del siglo I y principios del siglo II. Para transportar el agua del río Acevedas hasta la ciudad. Aunque recientes estudios arqueológicos indican que la fecha de la edificación es en el siglo II. A partir de los años 112 y 116. Los árabes lo destruyeron en gran parte. En 1072. La construcción que hoy podemos ver se debe a los reyes católicos. Estos ordenaron reconstruirlo por completo. La Catedral de Segovia. La Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Fruto de Segovia. También se la conoce como la Dama de las Catedrales. Edificada entre los siglos XVI y XVIII. Es de estilo gótico con algunos detalles renacentistas. La torre con 88 metros de altura. Esta fue habitada hasta mediados del siglo XX por el Campanario. Es posible subir arriba. Desde ella se obtienen unas increíbles vistas de la ciudad de Segovia. El Alcázar de Segovia. Considerado como otro de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Segovia. Situado sobre un montículo rucoso. La primera fortificación existente se cree que fue levantada en tiempos de la denominación romana. Ya que lo atestiguan los sillares de granito que se han hallado. Igual a los del acueducto. Pero la primera prueba documental que habla de esta Alcázar data del siglo XII. Después de que el rey Alfonso VI finalizara la reconquista de la ciudad. El lugar ha sido escenario de numerosas guerras a lo largo de la historia. Durante la Edad Media fue el lugar de residencia habitual de los reyes de Castillo. El 13 de diciembre de 1474. La princesa Isabel salió de la Alcázar. Para ser proclamada reina de Castillo. En la Plaza Mayor de Segovia. Estamos en Soria. Soria es un municipio, ciudad y capital de la provincia Amónima. Situada en la comarca de Soria. Tiene una superficie de 271,77 kilómetros cuadrados. Es la segunda capital situada a mayor altura de España. A 1.063 metros sobre el nivel del mar. Perteneciente a la comunidad autónoma de Castillo y León. Soria ofrece visitas museos, iglesias, conventos, parques, jardines, miradores, plazas y rica gastronomía. Ven a descubrir Soria. El Museo Numantino. El museo que hoy podemos ver es la fusión de los museos provincial y numantino. En él se exponen piezas desde el periodo paleolítico hasta la actualidad. Despegando el yacimiento de Numancia. También los de Tierme y Usama. Es el museo más importante de la ciudad de Soria. Por lo que no puedes dejar de visitarlo. La Plaza Mayor de Soria. Aún conserva parte de la estructura típica de Plaza Castellana. De planta rectangular y regular. Aportalada y con algunos tradicionales barcones corridos. Presidida en el centro por la Fuente de los Leones. Se encuentra rodeada de importantes edificios, como el Palacio de la Audiencia, el Ayuntamiento, la Iglesia de Santa María la Mayor, la Antigua Casa del Común, el Palacio de la Beteta, conocido popularmente como la Torre de Doña Urraca, etc. El Monasterio de San Juan del Duero. También llamado Arcos de San Juan. Aquí se asentó la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Doña, también conocido como la Orden de San Juan, en el siglo II. Erigieron un ecléctico cenobio. Reformaron un pequeño templo románico, que ya existía, y levantaron el resto del monasterio en honor a San Juan Bautista, su patrón. En el siglo XVII este conjunto deja de ser monasterio, pero eso sí, la Iglesia continúa con el culto hasta el siglo XVIII. La Concatedral de San Pedro, en su origen fue una colegiata. Se vio renovada en la segunda mitad del siglo XII. También se erigió un claustro y las dependencias para la nueva comunidad de Canón y Agustino. En 1522, la Iglesia de la Colegiata de San Pedro de Soria se hundió. Años más tarde se sustituyó a la Iglesia en ruina por otra de estilo renacentista. Bienvenidos a Valladolid. Valladolid es un municipio y ciudad de España, situado en la comarca Campiña del Pisuerga, con una superficie de 197,91 kilómetros cuadrados y a una altitud media de 690 metros, perteneciente a la comunidad autónoma Castilla y León. Valladolid es la capital de Castilla y León y la ciudad más poblada. Aquí se albergan la sede de los poderes legislativos y el ejecutivo. La plaza mayor de Valladolid. En la edad media fue plaza del mercado, zona de mercaderes, oficio y festejo. En 1561, el centro de la ciudad sufrió un incendio. Tuvo que ser reconstruida, impulsada por Felipe II. La plaza fue trazada por Francisco de Salamanca, quedando reconstruida en el siglo XVII, con 121,92 metros de largo, por 81,07 metros de ancho. Pasó a ser la primera plaza mayor regular de España, cerrada y con su aportales. Luego le seguiría la plaza mayor de Salamanca y la de Madrid, presidida por la estatua del conde Pedro Ansúre. El Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de Valladolid. En él se hace un recorrido por el arte de África subsahariana. El museo se alberga en el Palacio de Santa Cruz, sede del restaurado de la universidad. La entrada es gratuita. La Iglesia de Nuestra Señora del Antiguo, desde el año 1897, está declarada Monumento Nacional. Fue fundada por el conde Pedro Ansúre en el siglo XI. A lo largo de la historia se ha sufrido numerosas modificaciones. Del siglo XIII, conserva la Torre Campanario, de estilo románico, la más alta de este tipo en España. Está coronada por un chapitel de Texas y el pórtico es de estilo románico. Estamos en Zamora. Zamora es un municipio, ciudad española, capital de la provincia homónima, perteneciente a la comarca tierra del PAN, con una superficie de 149,28 kilómetros cuadrados y a una altitud de 652 metros sobre el nivel del PAN. Situada en la comunidad autónoma de Castilla y Lima. El puente de Piedra, data del siglo XII. Durante siglos era el único paso del río en la ciudad. Es el más antiguo conservado. Este hubo en el centro de la ciudad de Zamora, con los barrios ubicados en el margen opuesto del río Duero. Ven a conocer Zamora. La Catedral de Zamora también se la conoce como Catedral de San Salvador. Es una de las catedrales más pequeñas y antiguas de Castilla y Lima. Se encuentra escrita dentro del denominado románico del pueblo. La Catedral de Zamora, dedicada al Salvador, fue levantada entre 1151 y 1174, en estilo románico. Luego se hicieron varias obras, añadiendole otro elemento. Es un santuario de planta de cruz latina, con tres naves de cuatro tramos, las laterales con bóveda de arito y la central de crucería simple. La Catedral está declarada Monumento Nacional desde el año 1889. Recuerda, la Catedral es uno de los más importantes ejemplos de arquitectura románica de España. La Iglesia de San Pedro y San Andelfonso, considerado como el segundo templo católico de mayor tamaño y relevancia de la ciudad de Zamora, justo detrás de la Catedral, edificado en el siglo XI, sobre los restos de la antigua Iglesia de Sigur, de Santa Leocándia, por Fernando I de León y Castillo. El inmueble cuenta con varios estilos arquitectos. El Mirador del Troncoso, considerado como uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad de Zamora, ya que desde él se pueden obtener unas increíbles vistas panorámicas del río Duero, de los diferentes puentes que hay en la ciudad, etc. El acceso es gratuito. La Calle de Balborrá, considerada como una de las calles más antiguas de la ciudad de Zamora. El Mirador de San Ciprián. Desde él se pueden obtener unas vistas panorámicas de la parte baja de la ciudad, del río Duero, etc. El acceso es gratuito. El Museo Provincial de Zamora, albergado en el Palacio del Cordón, vivienda del siglo XVI. El museo se encuentra dividido en dos secciones. Arqueología, donde se exponen obras de la prehistoria a la edad moderna. El Castillo de Zamora. Hay que decir que nunca fue un castillo palacio, sino una fortaleza, teniendo el objetivo de protegerse y proteger la ciudad. Ordenado edificar según las crónicas por Alfonso II. Aunque estudios llevados a cabo por historiadores, dicen que realmente fue mandado a construir por Fernando I, cuando él vino a repoblar la ciudad. La fortificación dataría de mediados del siglo XI, aunque hay que decir que de esta época quedan ya muy pocos pesquicios. Está sentado sobre roca y adaptado al terreno, de planta trapezoidal, edificado en torno a un patio de armas centrales. ¡Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita!